Hey que tal bros, bienvenidos a Sky Phone y bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Luis Fernando y en esta ocasión venimos con el unboxing y también con la review de un ventilador para tu laptop Así es amigos, vamos a ver si de verdad vale la pena comprarte un ventilador el cual lo compramos en Amazon a un muy muy buen precio de verdad Te voy a dejar aquí debajo el link de compra para que vayas a ver tanto el precio como las características por completo Y también ahorita vamos a ver si de verdad vale la pena, si no vale la pena, también te lo voy a decir Y sin más no olvides darle like a este video, comentar, compartir y lo más importante es suscribirte y activar la campanita Así que sin más, ahora sí, acompáñame a hacer el desempaquetado y la review de este ventilador ¡Comenzamos! Así que bueno amigos, ahora sí comencemos con la ayuda de esta arma de destrucción masiva con el unboxing de este ventilador El cual como bien sabemos a Amazon pues se le da muy bien colocar caja en otra caja Y bueno ya aquí lo tenemos como pueden ver, literalmente no lo he abierto, no hemos visto nada de este producto Y pues bueno vamos a comenzar con ello, ¿por dónde lo abrimos amigos? Yo creo que aquí miren, aquí que está como en medio, me deja entrar más fácil ¡Uy! Ahora sí, vamos a hacerle este unboxing desempaquetado, vamos a ver qué es lo que tiene Vamos a hacer esta vasilita de lado y ahora sí, aquí como podemos ver únicamente nos dice pues un cooler para notebook Específico este modelo es para laptops de hasta 15.6 pulgadas, recomendable Vamos ahora sí abrirlo, como podemos ver aquí ya nos encontramos con el producto en sí Vamos a sacarlo Y únicamente lo que viene pues es prácticamente lo que es el cooler, la base para nuestra laptop Micro USB por ambos lados Y también tiene más plástico por aquí, creo que por aquí es más fácil Y como pueden ver ya, ya vamos a quitarle ahora sí esto Como pueden ver es pues prácticamente el cooler que más es vendido ahorita por el momento en Amazon Por eso también me animé a adquirirlo Tenemos lo que son seis ventiladores y me parece que tiene luz LED azul Por lo cual pues ahorita ya la vamos a ver funcionando Y pues no es la mejor calidad la verdad, es plástico como pueden ver en toda la parte trasera Es plástico meramente, esto sí es de metal Y también la rejilla que está aquí enfrente es también de metal Y para poder medir la temperatura de nuestra laptop vamos a utilizar esta aplicación que se llama CoreTemp La vamos a descargar directamente de su página Y ya ahorita está trabajando, directamente nos va a detectar nuestro procesador En este caso es un Intel Core i7, es el 4810MQ Y como podemos ver es de cuatro núcleos físicos que ya están hasta 83, 84 grados Incluso 87 hace rato me dieron Vemos que la temperatura máxima es de 100 grados Y por lo cual pues vamos a tratar de evitar que llegue a esos 100 grados Para que funcione correctamente nuestra computadora Y como bien podemos ver aquí la laptop pues está prácticamente en plano Y pues los ventiladores de la laptop están haciendo lo suyo Están tratando de ir rápido Pero bueno ahora sí vayamos a colocarlo en nuestro ventilador Que para eso es y veamos si tiene algún cambio Y bueno amigos ya lleva un buen rato trabajando la verdad Y ahorita tenemos una temperatura máxima de 74, 73 grados La verdad ya son 10, 15 grados por debajo de lo que estábamos registrando hace un momento Sin el ventilador y pues bien vamos a ver cómo es que está trabajando Se llega a escuchar a percibir el sonido Bueno vamos a alzar ahorita la laptop Y aquí tenemos lo que son los 6 LEDs, los 6 ventiladores Y bueno ahí se puede escuchar cómo están trabajando Y la verdad sí se siente el aire, sí se siente cómo están refrigerando Así que bueno vamos a regresar a la laptop ahorita aquí A colocarla Tenemos varios niveles de ajuste para levantar nuestra laptop En este caso lo puse en el primero pero tenemos varios Así que bueno también podemos regular lo que viene siendo pues la velocidad Con la que están enfriando y se está ventilando nuestra laptop Aquí tenemos esta ruedecita con la cual podemos prácticamente apagarlo Ahí ya sonó, se apagó Ahí lo encendimos pero está en el mínimo Ahí ya casi no genera nada de ruido Y conforme le vamos moviendo pues van acelerando Y va escuchándose también pues más la ventilación Y como pueden ver amigos aún sigue bajando la temperatura Ya va por los 63, 62, 60 grados Y como bien vemos ya va a un 47% del video procesado Así que bueno amigos ya pudimos ver que sí cumple su funcionalidad La cual es de bajar la temperatura en torno hasta unos 15 Incluso 20 grados por lo cual pues sí vale la pena comprar este ventilador El cual es de la marca Seaski Aquí les voy a dejar de todas maneras el link de compra aquí debajo del video Que ahorita pues como podemos ver lo tenemos a un buen precio 399 pesos actualmente El precio normal es de 598 Entonces son 200 pesos que te estás ahorrando Incluso yo lo compré por 322 pesos Así que es una buena compra a tomar en cuenta Así que bueno amigos esto sería todo por este video No sin antes recordarte que si aún no te has suscrito al canal Suscríbete, no te cuesta nada Aprende la campanita de notificaciones Para que seas el primero en ver esos videos Que se vienen con todo amigos Y no olviden que aquí está el link de compra Para adquirir este ventilador para tu laptop Y pues bueno sin más yo me despido No olvides que estás en Skyphone Mi nombre es Luis Fernando Nos vemos hasta la próxima